¡Dale mami! ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita! ¿Te gusta esta gata? ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita! ¡Dale mamacita! Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Romano esa pieza, tacata Oye Para la gente que le gusta el tacata Ahora digo, ataca bro Ataca yo el mío también La gente bailando y tú bla 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 Que se ataca yo, que qué, basta ya Despierta el muchacho, llegó el tacata Que a todos les gusta, ay mamá Te veo atacado y bien sofocado Escribiendo cositas desesperadas Inventa una cosa nueva, la jao Tacata bro Dale mamacita con tu tacata Dale mamacita, tacata 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 Mira como dice mi tacata Que empieces la fiesta, tacata La gente bailando el tacata Todo el mundo gritando, tacata Súbeme el volumen de tacata Mueve tu culito, tacata También el pechito, tacata Que empieces la fiesta, tacata Me está criticando mi música buena Que hago con amor para todas las nenas Dale, tómate un vaso de agua con canela Y verás muchachito, te pasan las penas No juegues conmigo que yo soy candela Tú sabes que yo soy el rey de las nenas Oye muchacho, tú sabes que soy candela Tú sabes que soy el rey de las nenas El que pone la cosa buena Que ya todo el mundo sabe que lo canta es de La Habana TACTA, TACATA Dale mamacita con tu TACATA Dale mamacita, 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 TACATA Mira como dice mi TACATA Que empiece la fiesta, TACATA La gente bailando el taca-ta Todo el mundo gritando, taca-ta Sube el volumen de taca-ta Move tu culito, taca-ta También el pechito, taca-ta Que empiezo la fiesta, taca-ta Hacete el taca-ta que te gusta a ti, mami Taca, taca-ta